¿Qué onda, amigos? Hoy vamos a vivir una experiencia épica en el rancho 100% mexicano. Vámonos. ¿Qué es tan duro? No es tan duro porque ya, ahorita ya sé. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Mo de No Manches Qué Rico y hoy vamos a vivir una experiencia épica en el rancho mexicano. Y hoy tenemos una receta bastante riquísima, pero antes de empezar necesitamos recolectar, cosechar todos nuestros ingredientes. Y de hecho, aquí les presento mi guía y maestra de hoy, Juana. ¿Cómo estás, Juana? Bien, bien, aquí. Bien, ¿dónde estamos aquí? Aquí en el campo. ¿En el campo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar unos elotes y unas calabazas. ¡Órale! Y de hecho, amigos, aquí pueden ver. Estamos, sí, enfrente de un campo de maíz y aquí adentro también tenemos, miren aquí, un montón de calabazas, pero gigantes. Sí. ¿Esto vamos a cosechar? Sí, vamos a cosechar, pero de las que estén chiquitas para echárselas al chilatón. A ver, entonces nos necesitamos meter adentro. Ajá, para buscarlas. La cosa es que creo que aquí pueden ver que el viento, porque hace un montón de viento, estaba tirando las plantas, por eso se ve, miren. Aquí muchas plantas están así de chuecas, ¿no? Sí. ¿Y eso es normal? ¿Eso hace daño a la planta? Sí, lo que pasa es que se cae y ya esa ya no se puede levantar porque se rompe fácilmente. ¿Y ahora, Juana, vamos adentro o qué? Vamos adentro. A ver, hay víboras aquí, Juana. No. Pero porque Norma, aquí está la camarógrafa estrella. No, no, Norma tiene un poquito de miedo de serpientes. Y miren, aquí de hecho pueden ver que así se ven muchas de las plantas, ¿no? Ah, no manches, ¿ya encontraste calabaza? Sí. Ah, ¿cómo eliges las calabazas? Es porque están pequeñitas, las grandes ya no, esas ya están recias, esas ya son para sacar semilla. Y también les presento a camarógrafa estrella. ¿Qué onda? Buen Diego. Estaba estacionando de caro porque ya vienen más y aquí tapas muy fácil la calle, ¿eh? Esto vamos a dejar para que crezca más, ¿no? No, esa es la que se ocupa para cocinar. ¿Cómo hago? ¿Así? ¿Así? ¿Sin flor o con flor? Sin flor. Ah, tienen espinas amigos, no sabía. A ver, más, ¿no? Sí, vamos a cortar también elote porque es lo que va a llevar el chile atole. Ok, ¿cuántos elotes necesitamos? Como 10. Yo voy a seguir a Juana porque ella sí tiene la experiencia, ¿eh? Juana tiene muy buenos ojos, yo no veo ni madres aquí, para decir la neta. Y ahora estamos más inteligentes. Ve cómo van creciendo, ve esas pequeñitas, las pequeñitas. Wow, no manches, y luego directamente el flor. Ya, acá vi otro. Ah, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, mira, Norma, Norma ya es experta, miren, esta. ¿Cuántas necesitamos, Juana? No, esas son poquitas, como 5. Uop, esto y falta maíz. ¿Cómo eliges el maíz? Se le siente así, si está blandito, quiere decir que ya está. A ver, esto se siente, ¿así se necesita sentir? Sí, que truene. Ok, perfecto. Aquí me siento como en el súper, súper chingón. Pero fresco. Fresquito. Este ya está listo. ¿Ya está bien? Sí. Sí. ¿Pueden escuchar? Wow, y miren aquí, otra calabaza, pero esa es demasiado grande. Eso es para sacar semillas, ¿eh? Ah, también tienen espinas aquí abajo. Sí, tienen espinas. No manches, tienen un montón de espinas. ¿Ya estamos con la calabaza? Ya. Este cañón, esta chamba, porque sí, estás cazando básicamente tu verdura con insectos incluidos. Con esto ya estamos. Boom. Amigos, listos con las compras. Aquí en el súper especial, el súper más fresquito del mundo, el campo. Y ahora nos vemos en un ratito con una cosa aún más chingón. Amigos, y después de esta chamba, necesitamos almorzar. Y de hecho, aquí les presento la jefa de las jefas. ¿Quieres abrir en el video? No, yo no sé. No, no sé. ¿Nos puedes explicar súper rápido? ¿Qué es esto? Aquí, huele riquísimo. Son napas blancas, se ponen a hervir, se les quita esa agua. Tienen cebolla, ¿no? Cebolla, quitomate y ajo. Huele riquísimo, amigos. Y aquí, al lado, ¿qué tenemos? Ah, eso es chuleta en salsa roja. Ah, ¿y eso se combina? Sí. Ay, no manches. Es como una sopita. Y ya después. Me encanta chuleta. Y ustedes siempre están cocinando, ¿no? Aquí, siempre, diario. Diario. ¿Cuántas veces al día? Tres. No manches, amigos, ya nos vemos con estas chuladas y las chuletas. Amigos, chequen estas chuladas aquí. No manches, eso es sopa de haba. Y que también tenemos aquí. Una chuleta. Una chuleta. Una chulada de chuleta. Una chulada. ¿Cómo comes esto? ¿Cómo batimos la chuleta para que no engordamos? Para comer. Me. Y también tenemos aquí tortillas recién hechas. Nicolás tiene una técnica interesante. ¿Cómo come? A ver, enséñame la técnica. Así, mire. Ah. ¿A ver, así? Ah, ni necesitas cuchara. No, esto sirve. Para no lavar mucho. Muchas gracias. Y estos son de tu campo, ¿verdad? Del campo, sí. De que nos lo damos. Ah, sí. A ver. Está riquísima. ¿Por qué tú, tu esposa, no quieres salir en los videos? Es muy guapa tu esposa y es muy buena cocinera. No, no le gusta salir en los videos. No. Pero a ti sí. Tienes muchos fans, ¿eh? De hecho, ponen en los comentarios qué guapo se ve. Es verdad. ¿Ya tienes muchos fans, señoras? No creas, ¿eh? Sí. Ya también probamos la chileta. Ah, ya tienes otra. Está súper suave, ¿eh? Esta es una de mis canas favoritas, ¿eh? Sí, está bueno. Sí. A ver, ¿y cómo comas tu chileta? ¿Así, un buen taco, un chileta dentro o qué? Yo la cobro con la cuchara, mire, así. Eso. Mire, así. Y aquí ya. Yo me gusta hacer el taco. Sí. Así, ¿no? Sí. Así. Y juntos con la rada. La salsa está súper rica. ¿Qué pusiste a la salsa? Está súper rica. Pero no es este... Pero no... Queríamos grabar así, pero se daba cuenta. Nos vamos a acabar estas chuladas y nos vemos en un ratito con unas compras bien chingonas, ¿eh? Bienvenidos, amigos, aquí con Juana. De hecho, ahora estamos en Libres, Puebla, y vamos a hacer unas compras bien ricas para Chile Atole, ¿verdad? Para Chile Atole. ¿Quién necesitamos? Chile guajillo, Chile chipotle, jepasote. Y pollo. Y pollo, ¿verdad? El principal pollo. Ahí, el pollo. Sí, de hecho, ahora vamos al mercado, amigos, y nos vemos con las compras. Y ya, amigos, bienvenidos al mercado de Libres aquí. Y de hecho, ya necesitamos comprar una cosa bastante, bastante importante porque eso va a ser nuestra base, básicamente, ¿no? ¿Qué necesitamos? Chile guajillo, Chile chipotle. Órale, y les presento aquí el dueño del lugar, Marcos. ¿Tienes un cuarto de guajillo? Sí, sí, tenemos. Perfecto. Y un cuarto de chipotle, ¿no? Sí. Ajá, y también creo que necesitamos ajo. Ajo siempre está, ajo siempre está buenísimo y se ve riquísimo aquí. Chiquen. Ajá, jajá. Fíjeme, está chido. Y la mante, esto va a ser el base, ¿no? Con esto vamos a hacer como el... Sí, el chile atole. Ajá. Nuestro chile atole, porque eso nunca probé y creo que esto es una receta secreta de Juana, ¿verdad? Ah, sí, lo vamos a hacer. Ah, eso es más que un cuarto, ¿no? Sí, pero eso lo vamos a quitar. A ver, la mante, es un buen amigo, chiquen aquí. ¿Y esto es el chipotle o guajillo? El chipotle. El chipotle. Este es el chipotle de Meritito Zacatecas. Sí, aquí ya esto ya es un cuarto de guajillo. Y esto es un cuarto de chipotle Y aquí estaba el ajo El ajo ya está aquí ¿Solo una pieza señora? Sí, una Ok, esos son 4 pesos 4 pesos por el ajo Amigos, esto está bien chido el precio Oye, también necesitamos comprar pollo ¿Tienes un tip donde podemos comprar pollo? Aquí está el pollo Directamente al ladito Servicio al mil aquí con Marcos Marcos, de hecho, ¿dónde tienes tu negocio? Haz poquito comercial Aquí en Libres, Puebla Interior del mercado municipal Local número 19 y 26 Un poco de frijol Chiles secos Condimentos Y un poco de dulcería Aquí los esperamos Muchas gracias Y ya vamos por pollo Y directamente aquí estamos con Lucía Y Lucía está vendiendo pollo al millón Necesitamos creo que 2 kilos No, Juana Pero 2 kilos de todo Sí, parejo Wow, ok Lucía, tú tienes la técnica pero hay mil Así de, wow, pero rápido, rápido Pero tú también vendes los corazones Sí, si quieres los corazones, sí Se hace sopa o se hace asado ¿Asado? Como te digo, en Alemania, como las abuelitas hacen sopa Y está riquísimo Como suena para alguien que no come como vísceras Suena raro pero es riquísima esta carne Sí, eso es sagrado Entonces aquí tenemos 2 kilos Sí, 120 para ti 120, ah muchísimas gracias Ya sabes, cuando gustas corazones Me avisas temprano Yo te los aparto Para que te hagas un asadito Dejan por favor un comentario abajo Porque esto sí quiero hacer Si ustedes quieren ver esto Vamos a hacer esto Juana, ¿jalas? Sí, pero como ella dice Cuando tenga, cuando lo aparte La próxima vez Hacemos esto A ver Juana Ya tenemos todo, ¿no? Ya, ya está listo Ya, nos vemos en la casa amigos Ya amigos Solo nos falta el pasote Pero estamos aquí en un puesto Que tiene una cosa que es impresionante Les presento aquí ¿Cómo te llamas? Celerino Santiago ¿De Tujadín? Sí ¿Qué echas a las plantas? No, así nomás, nomás fumigarlos Y ya se da bonito Pero no manches Chequen esto Son gigantes Se ven como una manzana ¿No? ¿Quieres dar una mordida? No, 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 no Así, mordida Super picoso Mordida Dame una a este Es para probar, ¿no? Este es otro Y aparte este es otro Este es chico Este es criollo Miren, la diferencia Por la forma y todo Por eso se llama chile manzano Porque se ve como manzana Pues yo pienso que sí ¿Sí? Muchos les dicen chile sabaneros O de cera Necesitamos el pasote Pero no sé cuánto ¿Cuánto necesitamos? Cinco pesos Ese es el pasote ranchero ¿El pasote ranchero o qué significa? Ese no es de riego Ese es este Es temporal Son granadas ¿Granadas? Sí Sí, estos son bien sabrosos ¿La que es muy sabrosa es esta ciruela? No, es esta ciruela Es naranja ¿Naranjas? ¿Qué? Eso es muy sorprendente ahora Porque todos los mexicanos aquí No conocen las cosas Que venden, señor No manches aquí Son muchas frutas Pero mi esposa normalmente es bien pro en estas cosas ¿Quieres probar todo, Karine? ¿O qué? Sí, quiero probar esto Esas son naranjas Yo pensé que era ciruela Y es naranja Porque hay unas ciruelitas Ya, amigos Es tiempo de probar exotas fruticas Frutas exóticas Como abres Así, quitas Y ahora pueden ver Así se ve adentro Y ahora chupas Así Durazno, manzana No sé cómo Es una mezcla de sabores Bien intensa, ¿no? Sí A ver, Karine Y solo chupar Así Es súper interesante, ¿no? Está súper rico Tiene algo de maracuyá Pero... Con durazno Con durazno, ¿verdad? Ajá Es raro Pero es muy rico Sí Sí, sí Pero vean qué norma está Pero sí sabe como a durazno Está raro Sí ¿Dónde está tu puesto? Aquí está mi puesto Aquí está su puesto Amigos, si ustedes quieren probar Estas frutas riquísimas Aquí estamos directamente Enfrente del mercado Cinco de mayo se llama Y en la entrada Y aquí van a encontrar A este señor Guapísimo Muchísimas gracias Y pueden probar Todas estas frutas Súper interesantes Que eso no son frutas Eso no son frutas Eso son chiles Vamos a la casa Y vamos a empezar a cocinar Amigos y bienvenidos aquí A la cocina 100% de rancho Solo tenemos una cosa aquí Esto no es tanto de rancho Tenemos una licuadora Eso es la única cosa Que no es Digamos que es moderna Y aquí les presento Chef estrella Juana ¿Qué vamos a hacer ahora Juana? Un chile atole Un chile atole ¿Qué es? El pollo Lleva elote Maíz, calabaza Es como una sopa No Como un estofado Más o menos Más o menos Menos que más O más o menos A ver, ok ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner los chiles Ok Chile chipotle Ah, eso es chipotle Para que se hierve un poquito Para que se hierva un poquito Con semillas y con todo, ¿no? Con todo Porque si se le quita la semilla Ya pierde el sabor ¿Sabes? Se le deja la semilla Para que tenga más sabor Porque si ya lo dejamos Le sacamos todo Ya no Ok ¿Ya con eso? Sí, sí Ya con esto Ya Perfecto ¿Y qué vamos a hacer? Ahorita Y en lo que están los chiles Vamos a cortar el elote Perfecto Y aquí tenemos elotes Fresquitos Del campo ¿Eh? Super fresquitos Y ya limpios Vamos a limpiar Vamos a quitarle un poquito Los pelos Elito que trae Y aquí pueden ver Que hay un buen de pelitos Como yo Ja, ja, ja Bueros Ja, 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 ja Todo manual Sí Y los chiles ya casi van a estar Que es interesante Con estos chiles Normalmente cuando cocino En la casa Me enchilo muy muy cañón En los ojos Con los chiles cocinando Aquí no tanto Aquí no porque se salen Directamente El olor, sí Que enchila aquí Es la leña No manches Si prendes la leña Como recién prendida No manches Queda en los ojos Pero cañoncísimo Ja, ja Oye, tú tienes una técnica Perfecta ¿Quieres hacer esto? A ver Eso sería bueno, ¿no? Que se caigan adentro Y no afuera ¿Bien? Pues no Ja, ja, ja Bueno, estos ya los vamos a sacar Para que se enfríen Ajá, ok Perfecto Y wow Ya tenemos una olla Bastante grande Para poner a freír los maices Con el maicito Para que tenga sabor Ok, ahora ¿Qué es paso número dos? Vamos a poner un poquito de aceite Ajá Para freírlo Eso puedo Sí Así está bien Directamente adentro ¿Qué dices? Sí Pero nada Deja unos poquitos Para licuarlos Eso dejo ¿Sí? Sí Perfecto Ya tenemos adentro Cuatro Cuatro elotes y medio Ahora vamos a cortar Los otros elotes Los vamos a cortar Ah, más Vamos a hacerlos en pedacito ¿Solo a la mitad? Sí Así dice Ajá Y ya está Oye Juana ¿Por qué no me dijiste Que tienes una técnica Bien chida? No, nada más Hágale así 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 Y ya se abre Ajá Bueno, es que no todos están Este, blanditos O sea, a ver Pero es, es una Ajá Tienes una técnica Así Y ahora No, voy a, mire Es estar No, porque es un poco Estor duro Entonces vamos a Mira, esto vamos a poner Porque ese es el Perfecto Así Tú conociste esta técnica ¿Verdad? Sí A ver No, pero yo lo puedo hacer así A ver Más fácil A ver, más agarras Más fácil Bien, se te iba así No, te iba aquí Vamos a moler ya los Ya vamos a moler ¿Qué? Vamos a moler los chiles Los chiles, ok Ajá Con todo y la semilla Para que tenga sabor Mientras Juana Está, está poniendo Los chiles en la licuadora Yo quiero enseñar La técnica de Diego Otra vez Y sí, tiene razón Muchísimo más fácil así No, Diego Admiro tu técnica Listo Lo vamos a colar Y lo vamos a echar así Wow No manches Chequen esto Y ya Esto es nuestra base Entonces Sí, esta es la base De hoy Ah, vale Dos dientes de ajo Vamos a pelarlos Y un pedazo de cebolla ¿Qué hago con la cebolla? Eh, cortarla a la mitad Y le la... Pueda la mitad No cierras la banada Sí, se la ponemos acá No, así Es para el sabor A ver, así ¿Qué es? Sí Póngaselo, póngaselo El ajo igual Otro ajo ¿Pero qué hacemos con las calabazas? Le vamos a cortar el trocito Estas como son, este Como están tiernitas No se le quita lo... Ah Lo de adentro Bueno, pues Sí, la semilla Ah, y ya vamos a dejar Que hierva un poquito acá Para integrarle las calabazas Porque estas se cocen muy rápido Pero antes vamos a moler el maíz Porque hay gente que le pone masa Eso también Está bien Nada más que este Lleva el maíz Molido para que espese un poquito Colamos Ahora ya le vamos a integrar el pollo ¿Quieres sal o ya tiene? Ya está lavado Ajá Y le quitamos el tapir ¿Y qué partes del pollo son? Son muslos, ¿no? Sí, pierna y muslo Ajá Vamos a poner el pasote Echamos bastante para que tenga sabor Y hierva un poquito Ya le integramos las calabazas Y si ustedes quieren hacer esta receta en la casa Como ahora tenemos No sé cuánto es esto Pero así pueden ver, ¿no? Y listo Sí, listo Ay, eso me encanta Ya vamos a integrar las calabacitas Y en un ratito Nos vemos ¿En cuánto tiempo más o menos va a estar listo? Una hora Porque el pollo Para que se coza bien Perfecto Entonces, amigos Nos vemos más o menos en una hora Con la degustación del lujo Ups, sorpresa, amigos Ahora nos falta una cosa bastante, bastante importante Que olvidamos de comprar antes ¿Qué nos falta, Diego? Unos panes Unos bolillos Para acompañar el chileatolio Queda muy rico con bolillos Eso Y también Que estaba diciendo el buen Diego También queremos postre Queremos unos panes Cuando vamos a la panadería Compramos panes dulces Y también tenemos otra tarea Y esto es Poner a dormir Al bebé Oh, al bebé Nos vemos en la panadería Amigos, y directamente Encontramos una panadería chingona Y ahora vamos a decir a Diego Que él puede elegir lo que quiere Claro que sí El pan siempre hace feliz a la gente Adelante El olor aquí adentro Es riquísimo Y no manches Tienen un montón de pan Y yo sé exactamente Que eso Es hecho para mi esposa Para los hermanos Con esta cara de aquí Feliz Ahorita como ya se ve en la temporada Este, por ejemplo Son las llamadas hojaldras Y los panes colorados Con ajonjolín Y las hojaldras con azúcar Los llamados colorados Queremos probar uno y uno Porfa Huele bastante rico aquí adentro Aquí se hace Directamente Exactamente El horno No manches amigos Y ya pueden ver A buen Diego Babillando en su cubrebocas Está mojando Necesitamos una tabla más Creo Así está También el oda Este se le llama beso 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 para Norma Sí Ah hermano Que queríamos bolíos Ok Casi olvidamos que estamos aquí Para comprar bolíos Amigos Entonces ya vamos a comprar Los bolíos Y nos vemos En la degustación De lujo Cambio de escena Amigos Aquí Bienvenidos a la cocina Porque afuera La neta No teníamos nada de luz Porque ya es 100% noche Solo falta una cosa chingona Se ve riquísimo Huele riquísimo ¿Qué dices? Así quedó el chileo Tommy Así siempre se ve Así de rico ¿Qué te sirvo? ¿Así una pianista? ¿Qué más quieres? Carabacitas Carabacitas y un montón de calero ¿No? Verdad No manches Estoy babeando ahora Juana muchísimas gracias Para enseñarnos Esta receta Tan chingona ¿Qué es más? No, sí está bien A ver Que me encanta amigos Esto se ve bastante Bastante saludable Y esto con un bolillo Recién hecho De la panadería De lujo Ya vamos ¿No? A comer Amigos No manches Así se ve Un chile a tole Se llama ¿No? Dime la verdad ¿Va a picar? Un poquito Un poquito Pero está rico Aprovechito ¿Eh? Adiós Caliente ¿Qué tal? Pica un poquito Se va a sumar Creo que Está comible Pero la carne primero Se deshace Chequen esto Está perfectamente Al punto Y la calabaza También está riquísima No sé Es porque Está cosecha Con nuestras propias manos Pero no manches Está riquísima ¿Sabes cómo se llama esto? Con el bolillo Así en alemán ¿Tum? ¿Puedes decir Tum? Tum 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 aquí vamos a decir que esto es suficiente aquí arriba hay una tarjetita si quieres ver más videos checa aquí arriba suscríbete a mi canal y también da un like para juana y nosotros nos vemos muy pronto chau tschüss guten hunger y provecho y